Ay compadre Lisandro Mi compadre Tite Y que triste estoy Murió el competite Y lo entierran hoy ¿Cómo? Murió el competite Y lo entierran hoy Ay Tite A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy Polito Vega Se murió tu amigo, títe Ya sabes, llega a tiempo A ti te lo van a enterrar No, hombre, títe Ay, comadre Juana, esto desespera Murió el competite, tan bueno que era Murió el competite, qué fatalidad Tan bueno que fuiste, te van a enterrar Ay, tan bueno que fuiste, te van a enterrar A ti te lo van a enterrar, a ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar, a ti te lo entierran hoy Estamos esperando, si querrán de amar Pa' poder velarlo, dice come Juana Quien quiere que a ti te lo entierren mañana Quien quiere que a ti te lo entierren mañana No lo entierran hoy Lo entierran mañana Ay, no lo entierran hoy Lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran después A ti te lo entierran mañana, a ti te lo entierran después A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran después Fernanduaria, el suerte en Nueva York A ti que lo van a enterrar Avísale a Andy Pérez Para que venga el entierro de ti A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran después A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran mañana